Hola a todos bienvenidos otra vez a mi canal espero que se encuentren sumamente bien en el tutorial de hoy les muestro cómo hacer este maquillaje con tonos naranjas y rosados perfecto para esta temporada 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 del verano aunque yo parece que aquí donde yo vivo no existe el verano pero nada espero que les guste este tutorial que lo encuentren de mucha ayuda si te gustó no olvides darle like y suscribirte a mi canal para más vídeos y vamos a empezar porque yo ahora veo una ok voy a empezar con un primer que es para matificar el rostro este es de beca y me lo voy a aplicar en todo el rostro pero voy a enfocarlo más en la zona t de mi rostro porque girl es demasiado grasosita lo próximo es la base voy a utilizar mi base favorita la mencioné en mis productos favoritos del mes de junio esta es la tu face born this way es mi base favorita no solo del mes de junio de por favor voy a pasar al corrector voy a utilizar este corrector de me es el éste studio consider Llegó al momento Llegó al momento de que conozcan al amor de mi vida Este es el polvo Nuevo suelto De Maybelline de la línea Fit Me, a mi me encanta La línea Fit Me y cuando vi Que tenía un polvo suelto Yo dije, girl Te vas para casa Ahora en lo que esto hace Baking y se cocina Lo dejamos ahí a 350 grados o más Y esperamos unos 20 minutos No, tampoco es Lo que nos aplicamos polvo Y hacemos contorno Vamos a dejarlo ahí Voy a pasar a sellar el resto De mi rostro Voy a utilizar el polvo de L.A. Girl Pro Face Ok, ahora voy a pasar a utilizar Este bronzer Es el bronzer booster No, el bronze booster De Physician Formula Y lo voy a aplicar En todas las áreas Donde normalmente no se broncea Ahora si pasamos a hacer el contorno Voy a utilizar esta paleta De Wet n Wild En el color dulce de leche Con una brocha más Puntiaguda Más precisa Esta es de Real Techniques Voy a utilizar este color Claro está Y con este paso a profundizar Lo voy a aplicar más atrás No lo voy a llevar hasta aquí мотр연 Más ce bromas más Más ce social Más ce bromas más No lo voy a seguir Sobre el cówel Ahora vuelvo y cojo la esponja de Real Techniques y cojo de la misma paleta de Wet n Wild el color más claro y limpio el contorno para que se vea más marcado, el labrador se vea limpia Lo que he estado haciendo y que me gusta muchísimo es, ahora que voy a remover el baking utilizo el polvo que aplique en el rostro con la misma esponja, brocha, cojo polvo y con esto lo Ahora voy a utilizar el mismo color que utilicé para hacer el contorno de la paleta de Wet n Wild y con ese color voy a pasar a hacer el contorno de la nariz, esta brocha es un poquito puntiaguda igual solamente voy a poner la puntita de la brocha con producto, quito el exceso porque no quiero eso bien marcado y desde donde empieza la ceja voy haciendo esa sombra Voy a aplicar el polvo más claro de la paleta de contorno de Wet n Wild con la esponjita otra vez y lo voy a aplicar y voy a limpiar el contorno como en serio aquí El blush voy a utilizar este que es mi favorito hasta ahora es el Makeup Revolution de Matte Blush Powder en el color Nude Me fascinó Yo no creo que estén listas para esto Voy a utilizar este highlighter que es suelto Miren, de Artist Couture Miren que hermosura Este iluminador me va a durar toda la vida porque realmente este es en el color Diamond Glow Y aquí ya no estaban preparados para ver esto así que si para ver si te hayan problemas de lecturación Fear will break a tapar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora, girl, esta cara se ve bien, bien, como un potecito de polvo Como un potecito de polvo Pero esto se resuelve rapidito Vamos con el Milani Make... Milani Make It Last 7 Spring Ustedes saben... Ustedes lo saben Yo me voy a bañar Ahora, pasamos a los ojitos Y es la única paletita que vamos a utilizar hoy Girl, esto es lo único que vamos a utilizar en nuestros lindos ojitos Oh my goodness Vamos allá Voy a empezar a aplicar en todo mi párpado el color Tempera Después de transición voy a utilizar el color Raw Sienna y Bird Orange Lo voy a mezclar ambos y lo voy a aplicar en la cuenca de Mio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora voy a utilizar el color Real Guard Y lo voy a aplicar sobre los colores anteriores que utilicé como colores de transición Ahora voy a utilizar este color rosado que se llama Love Letter ¡Suscríbete al canal! En el centro del ojo voy a aplicar el color Primavera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora en la línea de agua del ojo voy a aplicar estos dos colores que aplicamos como color de transición Voy a aplicar también el color Real Guard Ahora con un pincel de liner voy a aplicar el color Love Letter bien pegadito a las pestañas Voy a utilizar este liner de NYX en el color Oaks Blood y lo voy a aplicar en la línea de agua del ojo. Aplicamos máscara y luego paso a aplicar pestañas justices. Voy a tomar el color de la paleta Vermeer y lo voy a aplicar en el hueso de la ceja y en el lagrimar del ojo para iluminar. Paso a las pestañas justices, voy a aplicar las de mi Wispies de Salon Perfect. Deslizar la pega de Kiss. ¡Gracias! Voy a aplicar el lipstick mate de Ofra en el color Santa Ana. Tengo mucha hambre. Yo sé que eso no tiene nada que ver. Pero si escuchan mi estómago sonando porque en serio, de verdad ha sonado como nunca. Yo me asusté, yo dije que tengo que ir al hospital o algo, yo tengo algo ahí adentro, que no es normal. Pero al parecer es solo hambre. Normal. Yo siempre tengo hambre.